Miguel hasta yo. Oiga, concierto de mariachi este próximo 22 de enero en el Moonlight Amphitheater de 3 a 6 de la tarde. Y por supuesto aquí en Despierta San Diego te queremos regalar boletos para que puedas disfrutar de este gran espectáculo. Llama ya a la salida de promociones 858-715-2971 para ganar boletos. Déjanos tu nombre, tu teléfono y también tenemos boletos disponibles en Club Contigo. Y ahí vamos a estar el domingo amenizando ese evento con el mariachi el sol de México, que hay quienes dicen que es el mejor mariachi en los Estados Unidos. Que eso dicen. Así que a llamar. Estamos en los chismes. Eso dicen. Ahorita nos van a empezar a escribir los demás mariachi.